Haga todo lo que tú quieras Y de cualquier manera no puedes ser feliz Muero cuando te siento lejos Y solo estoy pidiendo que vuelvas junto a mí Solamente tú y yo, aunque no quieran Solamente tú y yo, aunque nos vean Solamente tú y yo, debe ser así Así, solamente tú y yo, aunque no quieran Solamente tú y yo, aunque nos vean solamente tú y yo serás feliz muero cuando te siento lejos y solo estoy pidiendo que vuelvas junto a mí solamente tú y yo aunque no quieran solamente tú y yo aunque nos vean solamente tú y yo debe ser así así solamente tú y yo aunque no quieran solamente tú y yo aunque no crean solamente tú y yo serás feliz feliz solamente tú y yo aunque no quieran solamente tú y yo aunque no sean solamente tú y yo debe ser así 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 y ¡Gracias!